Hola, estamos aquí en Body Works, yo soy instructora de las clases de Aero-Yoga y Acro-Yoga y hoy voy a enseñarles al equipo de Actitud Femme un poquito de ambas disciplinas, así que acompáñennos. Inhalamos y llevamos los brazos hacia arriba, miramos entre las manos, exhalo y bajo. Una vez más, inhalo, empezando a conectar con la respiración, exhalo y bajo. Y vamos a llevar ahí las manos sobre el columpio abiertas a la altura de los hombros y vamos a hacer solamente círculos con la cabeza. Relajamos los hombros, inhalamos ahí, en la exhalación vamos a ir llevando la espada redondita desde la cabeza, vértebra por vértebra abajo, alargamos los brazos al frente, inhalamos y alargamos la espada mirando hacia adelante y en la exhalación subimos la espada redondita de nuevo, inhalo arriba, exhalo y bajo el cuatro tiempos, redondito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!